Hola que tal, estamos aquí con otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links, esta vez tenemos una nueva mini caja. Se aproxima la caja para Yuto, Phantom of Rebellion, y esta seguramente va a salir el último día del mes, el día 31, por ahí de las 9 de la mañana de México. Y aprovecho a agradecer a los nuevos miembros del canal al máximo nivel, Ángelo Campo, Osmar Rivarola y también a Matheus. Y también Matheus por suscribirse al canal del Twitch usando su Prime, al igual que Oswald. Les mando un gran saludo, muchísimas gracias de nuevo, y también a todos los miembros del canal. Pero bueno, vámonos de lleno a qué es lo que trae la caja. Primero que nada la carta insignia, Dark Rebellion Exit Dragon, rango 4, una disculpa que creo que mis estrellas están del otro lado, supongo que es por la página. Necesita dos monstruos de nivel 4, eso quiere decir, es genérico. Puedes desacoplar dos materiales de esta carta, luego seleccionar un monstruo boca arriba del control de tu oponente. Tu ataque se convierte en la mitad del ataque actualmente, y si lo haces, esta carta gana ese ataque perdido. Eso quiere decir, le haces un Ririoku básicamente. Va muy bien, igual si sale brillante prismático lo puedes meter fácilmente en un deck de autoduelo. Muy buena carta. Pero ahora pasamos ahora sí al arquetipo de Yuton, de Phantom Knights, of Ancient Cloak, es el UR. Dice, si esta carta está en posición de ataque, puedes seleccionar un monstruo de oscuridad en el campo. Cambia esta carta a posición de defensa. Y si lo haces, ese monstruo gana 800 de ataque y defensa hasta el final del próximo turno al oponente. Puedes desterrar esta carta del cementerio, añade un de Phantom Knights carta a cualquier carta, desde el deck a tu mano, excepto esta misma. Entonces puedes usar cada efecto una vez por turno. El primer efecto obviamente es como que muy meh, pero bueno, los Phantom Knights lo que hacen es más sus efectos en cementerio. Y este es el buscador, por eso es que es UR. Y busca cualquier cosa, nada más monstruo. Entonces monstruo, carta de magia, carta de trampa, muy buena. De una vez vamos a ver las demás cartas Phantom Knights, de Phantom Knights of Silent Boots. Si controlas un monstruo Phantom Knights, puedes convocar esta carta de modo especial desde la mano. Solamente puedes convocar de esta manera a este wey una vez por turno. Puedes desterrar esta carta del cementerio, añade una carta de magia o trampa, Phantom Knights, desde tu deck. Solamente puedes usar cada efecto una vez por turno. Ok, esta tiene por lo menos un efecto más decente desde la mano, pero también es buscador desde el cementerio. Solamente que es únicamente para cartas de magia y trampa. Pues aún así es muy importante esta carta. Luego tenemos el Exit Rango 3. Se fijaron, los anteriores fueron todos niveles 3. De Phantom Knights of Break Sword. Necesitas dos monstruos de nivel 3. Una vez por tú no puedes descoplar un material de esta carta. Luego seleccionar una carta que controles y una carta que controle a tu adversario, destruyelas. Si este monstruo invocado por Exit es destruido, puedes seleccionar dos monstruos Phantom Knights que tengan el mismo nivel en tu cementerio. Convócalos de modo especial e incrementa su nivel en uno. Entonces si agarras los otros dos de nivel 3, se convertirán en cuatro. Que te permitirán hacer luego el Dark Rebellion. También no puedes convocar monstruos de modo especial por el resto del turno, excepto a monstruos de oscuridad. Bueno, por lo menos no te limita tanto. Monstruos de oscuridad está perfecto. E incluso, la misma estrategia, pero en lugar del Dark Rebellion, invocas a la araña. Que actualmente es la que más se usa. Entonces, muy bien. Luego nos pasamos al arquetipo de los Zephras. Otros arquetipos que esperábamos en esta caja. Y nos traen la carta de Campo, Oráculo de Zephra. Dice, cuando es activada, añade un monstruo Zephra desde el deck a la mano. Ya con eso es muy buena, es el buscador. Y aparte, cuando invocas por ritual usando un monstruo Zephra, o cuando invocas de modo especial algo usando un monstruo Zephra como material, puedes activar uno de los siguientes efectos dependiendo de qué es lo que invoques. Si es por ritual, baraja un monstruo en el campo al deck. Puedes quitarle cualquier cosa a tu oponente. Este creo que va a ser de los más poderosos. Luego, fusión. Convoca de modo especial un monstruo desde la mano. Esto podría hacer que hagas más combos, pero bueno, dependerá de qué es lo que necesites en ese momento. Si haces Synchros, elige un monstruo en tu deck y ponlo al tope del deck. Ok, creo que este es el más débil. Y si haces Exit, roba una carta y luego descarta una carta. Dependerá también de si pueden activar efectos en Cementerio. Esa podría ser también muy buena. Va, y solamente puedes activar una de estas por turno. Está muy bien. Y bueno, algo que quería agregar es que parece ser que nos hace falta una carta SR. Y la otra vez habíamos visto que varias cartas cambiaron de regreso a los cefras y no están apareciendo. Según yo, esta era SR. Pero igual, también recuerdo que esta era SR. O igual estoy mal y esta era R. Pero bueno, es probable que alguna de estas dos sea la que haga falta. O también, podría ser que ya ahorita Konami empieza a poner las cartas de la Selection Box de la Mini. Y que al igual que la última vez, ponga las SRs en minicajas y las URs en cajas grandes. Pero bueno, habrá que esperar a ver. Luego pasamos a un nuevo arquetipo, Infinitrack. Primer monstruo, Harvester. Si esta carta se invocaba de modo normal o especial, puedes añadir un monstruo Harvest... Digo, Infinitrack, perdón. Desde tu deck a la mano. Excepto este güey. Puedes seleccionar otro monstruo máquina que controles. Entonces, el nivel de ambos monstruos se convierten en el nivel combinado de estos dos monstruos. Hasta el final del turno. O sea, donde puedo usar cada efecto de esta carta una vez por turno. ¿Ok? Ya con eso, puedes hacer tus exits fácilmente. El problema es que creo que este arquetipo todavía no tiene exits. Pero bueno, no te limita que solamente sea un atributo o un tipo de monstruo. Entonces, está bien. El otro monstruo, Infinitrack, Anchor Drill. Si es invocado de modo normal o especial, puedes convocar de modo especial otro monstruo máquina de tierra. Desde la mano, en posición de defensa. Excepto este mismo güey. Y hace exactamente lo mismo. Seleccionas a otro monstruo máquina y se incrementan el nivel de... Bueno, entonces, creo que este es más importante. De todas maneras, el otro güey es el buscador. Pero al perder tu invocación normal y no poder invocar nada de modo especial. Pues bueno, a menos que haya otro güey de estos de los R's o N's que se puede invocar de manera especial si hay otro en el campo. Entonces, ahí sí. Pero si no, este güey será el más importante porque este es el que puede invocar de manera especial a otro. Y ya puedes invocar al que busca y va a buscar de todas maneras. Entonces, está bien. Y también tienen una carta de... Yo iba a decir de campo, pero es de continua. Dice, cuando esta carta está activada, puedes añadir un monstruo Infinitrack. Ok, vale. Ya con esto no necesitamos tanto al otro monstruo, como dije. Ok, entonces ya tenemos otro buscador y este no nos quita el Normal Summon. Entonces, está mejor. Desde tu deck a tu mano, una vez por turno, puedes seleccionar un monstruo Máquina Exit que controles. Y luego activar uno de los siguientes efectos. Ok, aquí ya sí nos especifica a huevo Máquina Exit. El primer efecto es cambia su posición de batalla. Y el segundo efecto es acopla esta carta a ese monstruo. Entonces, puedes activar una vez por turno. Ah, no está mal. Esperemos que pronto no les salgan los Exits de estos. Y ahora sí, esta carta tendrá aún más poder. De todas maneras, nada más con el efecto de buscar ya es muy buena para el deck. Luego nos vamos a autor a qué tipo. Empezando con Ida 10 de Conqueror Star. Necesitas dos monstruos de nivel 5 o mayor que sean guerrero. Si esta carta es comocada por fusión, puedes añadir un monstruo de nivel 5 guerrero desde tu deck a tu mano. Pero antes puedes usar cada efecto de esta una vez por turno. Una vez por turno, puedes descartar cualquier número de cartas para que esta carta gane 200 ataques por cada una de ellas. Una vez por batalla, durante el cálculo de daño. Si esta carta batalla con un monstruo de oponente, con un nivel igual o menor, efecto rápido, puede hacer que el ataque del monstruo oponente se convierta en 0 solamente durante el cálculo de daño. No sé por qué repiten las mismas palabras una y otra vez, pero bueno. Vale, y lo bueno es que es nivel 10. Así que la única forma de que no active este efecto es que sea nivel 11 o 12 o que sea un monstruo Exit. Ya que esos no tienen niveles. Vale, vale, no bad. Lo único malo es que necesita invocarse de por fusión. Pero bueno, también viene Kaiki de Unity Star. Si esta carta es invocada en modo especial, excepto durante el damage step, puedes pagar 500 puntos de vida. Invoca por fusión un monstruo guerrero de fusión desde el extra deck usando monstruos en tu mano o campo como materiales. Entonces ya este es guerrero, nivel 5, ya puedes hacerlo. Durante el turno de tu oponente, si esta carta está en tu cementerio y controlas a un monstruo de nivel 5 o mayor guerrero, cuyo ataque actual es diferente a su ataque original, efecto rápido, puedes convocar esta carta de modo especial. Solamente puedes usar cada efecto de esta una vez por turno, ¿ok? Eso te permite volver a invocar al de la fusión. Entonces ya nada más necesitamos invocar a este guerrero de manera especial de alguna manera y listo, ya tenemos el combo. Y bueno, para eso voy a mencionar esta otra carta. No es SR, es R. Dice, si solamente tu oponente controla monstruos o si tú controlas un monstruo de luz, puedes convocar esta carta de modo normal sin tener que sacrificar. Si esta carta se invoca de modo normal o especial, puedes convocar de modo especial un monstruo de nivel 5 de luz guerrero desde la mano. Pero antes de usar cada efecto una vez por turno y una vez por turno, cuando un monstruo guerrero es seleccionado por un ataque, puede hacer que esta carta pierda exactamente 500 puntos de ataque y si lo haces, niega el ataque. Entonces listo, ya con esto ya tenemos todo el combo. Primero invocamos a este sin tener que sacrificar, se invoca a este de manera especial, se hace la fusión y listo. Dos manas es muy rebuscado porque afuera tienes que tener estas dos cartas. Pero bueno, y nos pasamos al último arquetipo que tal vez muchos estén emocionados. Arquetipo Cypher. Primera carta, SR, Cypher, Biplane. Una vez por turno, puedes seleccionar dos monstruos Cypher que controles. Entonces, sus niveles se convierten en 8 hasta el final del turno. Probablemente puedes usar cada efecto, cada de los siguientes efectos de esta cosa una vez por turno. Ojo, no dice que otros dos monstruos entonces puede seleccionarse a sí mismo para cambiar su nivel. Ya nada más falta poderlo invocar de manera especial porque es de nivel 6. Pero bueno, su siguiente efecto es, si un monstruo Cypher es invocado de manera normal o especial a tu campo, excepto durante el Demi Step, puedes convocar esta carta de modo especial desde la mano. Si esta carta es destruida en batalla o por efecto de carta y enviada al cementerio, puedes cerrar esta carta en tu cementerio y añadir un monstruo Cypher desde el deck a tu mano. Muy buena entonces, va a ser muy indispensable para el deck. Digo, lo de buscar pues si es muy lento, tiene que ser destruido, bla bla bla. Lo bueno es que la puedes destruir tú mismo, eh. Y también puedes agregar la misma carta. Pero, ¿qué es lo que vamos a invocar? ¿Por qué es importante que sea nivel 8? Pues bueno, la última UR es Galaxy Eyes Cypher Dragon, rango 8 y necesitas dos monstruos de nivel 8. Ojo, es genérico. Mucho más fácil que invocar que el Neo Galaxy Eyes. Y lo que hace es, una vez por turno, puedes acoplar un material de esta carta, luego selecciona un monstruo boca arriba y controla a tu oponente. Los monstruos de controles no pueden atacar a tu oponente directamente por el resto del turno, excepto este wey. También, toma el control del objetivo, del monstruo objetivo, hasta la end phase. Le quitas un monstruo, es un Chain of Hearts. Pero bueno, sus efectos son negados, si es que aplica esto. Y también, su ataque se convierte en 3000. Y también, su nombre se convierte en Galaxy Eyes Cypher Dragon. Entonces, muy buena carta. Y como dije, es genérico, así que se podrá meter en un deck Blue Eyes incluso. Pues sí, sí es muy buena. Supongo que el hecho de que se convierta el nombre en Galaxy Eyes Cypher Dragon, es para cuando salga el Neo Galaxy Eyes Cypher Dragon. Tal vez te pida este wey. Y ya con eso es como que, ah mira, lo pongo encima. Bueno, si es que no te pide exactamente un exit. Pero bueno, esas son todas las cartas, es URs y SRs que hay. Díganme qué opinan en los comentarios. Creen que esta nueva caja va a ser competitiva o no. Los leo por ahí. También recuerden que muy pronto les voy a sacar otro video de filtraciones. Con todo lo que trae Yuto. Así que esperen ese video. No olviden suscribirse al canal para no perder el cero. Y también no olviden dejar like a este. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Música Gracias por ver el video.